¡Vámonos! ¡Vámonos! Desde los 60 libros venimos a bailar Con los 60 libros dorados brindando sin parar Con los 60 libros dorados brindando sin parar Con soberbia bailarás y te tentará La lujur y la belleza de la Chine Supay Con soberbia bailarás y te tentará La lujur y la belleza de la Chine Supay Los 70 libros dorados brindando sin parar Los 70 libros dorados brindando sin parar Con soberbia bailarás y te tentará La lujur y la belleza de la Chine Supay Los 70 libros dorados brindando sin parar La lujur y la belleza de la Chine Supay La lujur y la belleza de la Chine Supay Los 70 libros dorados brindando sin parar Con soberbia bailarás y te tentará La lujur y la belleza de la Chine Supay La lujur y la belleza de la Chine Supay Uno, dos, tres Baila que bailar el caporal que dejaste ayer por el carnaval Mil cascas me vieron pasar tanto sufrir, tanto peinar Baila que bailar el caporal que dejaste ayer por tanta maldad Fuiste la reina del caporal de mi sufrir, de mi peinar Poli-pia ¡Adiós! 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 ¡Hey! ¡Hey! Dice la gente que por ahí te mudas de lo que vi Dice la gente que por ahí te mudas de lo que vi Y diles que tienes tú la razón y que me muero con ti Y diles que tienes tú la razón y que me muero con ti Mírame y no te arrepientas de lo que pudiste ser Mírame y no te arrepientas de lo que pudiste ser Delco ferro Morar. Mírame y ¡Ay! Mírame y no te arrepientas de lo que pudiste ser Mírame y no te arrep!!!!!!!! Mírame y bailame de mí Mírame y vale predio yo y el puro de acabar y las cabeles vieron pasar tanto sufrir, tanto mirar bailar y bailar y el puro de mi castellero tanto aguantar pues que es la reina del camorán de mi sufrir, de mi pena ¡Ay, ay, ay! ¡Ese camorán! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese que dice! ¡Ese la gente que por ahí te burlas de lo que di y de los que tienes tu la razón y que me muero por ti y de los que tienes tu la razón y que me muero por ti y de los que tienes tu la razón De lo que pudiste hacer Mírame no te arrepientas De lo que pudiste hacer Sin vivir de mi vida Y bailar junto a mí Y bailar caporal Y bailar junto a ti Ahora ya ves Mírame no te arrepientas Mírame no te arrepiento Mírame no te arrepientas Mírame no te arrepiento Mírame no te arrepientas Mírame no te arrepientas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.